Yo soy Vicentico que vengo a cantar al niño que llora hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no La Virgen Santísima es tan pobrecita que no le ha hecho al niño ni una camisita que no le ha hecho al niño ni una camisita Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no Yo soy Vicentico que vengo a cantar al niño que llora hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no La Virgen Santísima es tan pobrecita que no le ha hecho al niño ni una camisita Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no Yo soy Vicentico que vengo a cantar al niño que llora hacerlo callar Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no No llores mi niño, no llores no